VENGALESES.COM 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 Viene por tercera, lo están deteniendo el coach Las estrellas ganaron, es importante el partido aquí La línea, Fairball, vienen dos vueltas para los bengalenses Va de primera para segunda, tiene oportunidad de llegar a la antesala Y llegó, triple contundente señores Erick Mejía Luis Barrera Bueno, la línea señores, este hombre está incontenible Como diría Marco Antonio Muñiz, va para tercera Y está llegando de pie, triple contundente de Bonifacio El lanzamiento, línea de cañonazo, ligando los tigres Su tercera vuelta aquí Bueno, ahí está el terremoto, me hizo quedar mal, claro Terremoto al Jardín Central Lanzamiento, Batazo por tercera, le marchó muy bien el antesalista Gutiérrez Y por la vía 5-3 Correcto, y entonces, otra vez, los tigres amenazan en una entrada Con el hombre en segunda, aunque con dos outs El pincheo, Batazo por tercera El disparo a primera y por la vía 5-3 Destacando el retratado Se lo llevaron por la vía del ponche, el segundo de la entrada Corriendo hacia adelante, Melvin Mercedes retira por la vía 4-3 Y la gente lo quiere mucho Bueno, Batazo profundo, señores Ni se movió el jardinero izquierdo Llegó Mejía en el último partido De la serie regular Le tiró Por la vía del ponche, el primer out de la entrada Así que amenaza el equipo de los gigantes Con corredores en segunda y primera Y un out El béisbol de Grandes Ligas A las transmisiones El béisbol de Grandes Ligas Bueno, el disparo es a segunda Y fuerza El tercero de la entrada por la vía 5-4 De nuestros muchachos menores Le tiró, señores Victoria para el equipo de los bengaleses Vengaleses.com